Loca es un nuevo tema de la colombiana Shakira, el cual ya se escucha en las estaciones de radio y cuenta con la participación del merenguero dominicano, El Cato. Cintas mexicanas como El General y Transpatria se proyectarán en la quinta edición del Festival de Cine Latinoamericano en Sidney. De un comunicado de prensa, la actriz Adamari López y el cantante Luis Fonse, declararon que los trámites de divorcio marchan en muy buenos términos. Angelina John Lee y Robert Pattinson serán los protagonistas de la nueva película Unforgiven, donde la actriz interpretará a una ex convicta y Robert ser el hijo de Angelina John Lee. Informo para 10 Noticias, América Rodríguez.